Con este domingo empezamos la celebración del Tiempo Ordinario, que será interrumpido después con la celebración de la Cuaresma y de la Pascua. En este segundo domingo del Tiempo Ordinario, le pedimos al Señor, aquel que es creador de cielo y tierra, aquel que gobierna al mismo tiempo el cielo y la tierra, le pedimos que escuche nuestra oración, nuestra súplica y nos conceda la paz, la paz que trae el Mesías, la paz que siempre ha anhelado el pueblo escogido, porque sabía que con el Mesías llegaría la paz. Por eso todos en este tiempo estamos llamados a tener una atenta escucha para que se engendre en nosotros la paz, para que podamos ser discípulos del Señor. Así como nos lo relata la primera lectura y el Evangelio de esta celebración eucarística. La primera lectura nos pone delante una figura profética del llamado del Señor, que se llama Samuel, aquel que ha tenido esa inquietud y aquel que se ha sentido llamado, y aquel que finalmente ha tenido que obedecer a lo que le ha dicho Elí. Si el Señor te llama, responde. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Hasta el momento no se le había revelado la palabra del Señor. Dicen los textos que en aquel tiempo era rara la palabra del Señor. Pero este Samuel escucha atentamente el llamado del Señor y dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Por eso en el Salmo todos nosotros hoy repetimos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. También nosotros como Samuel y como los discípulos que ahora veremos en el Evangelio, decimos, habla, Señor, que tu siervo escucha. Me has dado un cuerpo para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni holocaustos, pero me has dado un cuerpo. Nosotros podemos entrar a hacer la voluntad de Dios porque nuestra carne ha sido redimida por el Señor, por este Mesías que ha perdonado el pecado y como primera consecuencia del perdón es la paz. Por eso el primer fruto del perdón de los pecados es la paz, como nos lo relata San Juan en su Evangelio. Hoy nos encontramos también con el llamado de los primeros discípulos. Juan transfiere dos de sus discípulos a Jesús porque Juan, el precursor, indica a Jesús como el Cordero de Dios. Esos dos discípulos van detrás de Jesús y después le presentan a Andrés y Simón, que cambiará de nombre. Será piedra, será cefas, porque el Señor cuando nos llama cambia nuestro ser, lo transforma interiormente y hace de nosotros nuevas criaturas. Por eso inmediatamente que conocen a Jesucristo quieren conocer dónde vive, dónde está y por eso van y se quedan con ello. También a nosotros nos ha pasado lo mismo. Cuando hemos conocido al Mesías, al Salvador, a aquel que nos da la paz, hemos ido ahí donde vivía, en la comunidad, en la iglesia y nos hemos quedado. Y nos recordamos muy bien la hora en la cual ha pasado este acontecimiento salvífico que ha transformado nuestro ser. Por eso hoy podemos de nuevo reavivar en nosotros el llamado de Dios. Escuchemos atentamente lo que Él nos dice, porque su llamado siempre es para que se transforme en nuestro ser, para que podamos ser discípulos y para que podamos manifestar al mundo que Él es el Mesías y que Él trae la paz, lo único que necesita el hombre para vivir. ¡Feliz domingo para todos! ¡Feliz domingo para todos! ¡Feliz domingo para todos!